¡Hola, Jenny! Bienvenidos a otro video que quería ver. ¡Sí! Hoy vamos a agregar una nueva artista al canal que estoy muy emocionado de presentarles que se llama Jaehee No sé si se pronuncia así, yo le digo así, Jaehee Pero bueno, anyways, es una cantante coreana americana que ahora está basada en New York City Y está ya hace un par de años, creo que desde el 2016-2017 en la industria Tiene colaboraciones con artistas que muchos supongo que conocen Tiene una colaboración en el disco Charlie de CharlieXX que se llama Furry of 2017 Que es uno de mis temas favoritos de ese álbum porque tiene un drop muy divertido que es todo lo que necesitamos Si no lo escuchan, van a escucharlo Y tiene un tema que se llama Rain Girl que es por el que yo la descubrí en YouTube hace uno o dos años Y de ahí no paré de escuchar ese tema, pero nunca indagueé en su música Nunca escuché otros temas o me metí en sus álbumes Si la volví a ver, tiene un remix en el álbum Club Future Nostalgia de Dua Lipa Y esa creo que si mal no recuerdo hizo el remix de Don't Start Now Que es uno de mis remixes favoritos dentro del álbum Entonces como que siempre la tengo ahí en el inconsciente Como que hace cosas copadas y siempre se me pegan Así que bueno, vamos a ver qué onda Y me apareció una notificación porque empecé a seguir su canal hace poco Que sacó un tema que se llama 29 Con un artista o un artista, un E, no sé O HH, Yuk o Yuk La verdad que no tengo idea de quién es No lo googleé a esta persona Así que bueno, edúquenme ustedes Si ustedes saben, me lo dejan ahí en los comentarios Si no, igualmente después lo averiguaré Pero en este momento lo estoy grabando ya el video y no lo hice Bueno, vamos a ver el video de 29 A ver qué onda Bueno, eso normalmente hace como un house Mezclado con hip hop Tipo, mete vocals Tipo, es experimental, ¿sabes? Tipo, si ya la conocen Bueno, ya saben sobre esto Y si no la conocen Bueno, puede ser que les suene medio La palabra no es raro Es experimental Period Vamos Ok Ya me gusta Amo Restable para este tipo de música experimental Son palillos nomás Pero bueno, es super super out of the box De lo que estoy todo el tiempo escuchando Así que Sí ¡Oh! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Amo la instrumentalización Ok, al video no le presté mucha atención Porque la música me llevó Bueno, esto es Bueno, les puedo decir que es Su onda, porque solamente Escuché Raingirl, que es totalmente Diferente a esto, vayan a escuchar Lo alto tema, 29, no sé si será Porque tiene 29 años o qué Lo abriremos en el próximo capítulo Tiene como esa base ahí con los palizos de fondo Tipo que aparte darle textura al tema Como que eran unas vibes re Como positivas, eso es lo que Sentí que me transmitió la canción Era como tipo Para ponerla así de fondo, en alguna previa Cuando recién está empezando la previa Porque no es tan manija, es como Hasta que hay una parte en la mitad Donde empieza a carregó, a carregó Tipo que lo hace como medio acústico Después, taz, te lanza todo el extremo de televisión Amo, amo como produce Zaeji Me gusta mucho su estilo Claramente, después de escuchar esto Ay, Dios, me contraigo todo el tiempo Anyways, si ustedes la conocían Déjenme en los comentarios ¿Qué les pareció? ¿Qué onda? El video, tipo, no le presté mucha atención Pero bueno, si tienen alguna explicación O algo, también me lo pueden dejar ahí ¿Qué otro tema deberíamos seguir de esa? Nos vemos en el próximo video I'm out I'm out